¿Qué tal? Oh beba, invita a tu amigo duende Dice, no, ese concha es su madre Mira el pincho Hola beba, te falta hombro, loco Pero cae cebre A ver, ¿me falta hombro? Sí, loco, estoy bajito en hombros Justo mañana me toco hombros Hoy, hoy he entrenado lo que es como se llama Espalda, loco La espalda me duele, padre Yo no puedo ni mano Estoy cansado No estoy que, he comido un, no estoy que como nada de arroz, loco Porque quiero bajar de peso Chicos, compartan el string gente Hoy chupo all time Mira, acabando el Dota Si llegamos a 500 personas Comproba el all time, ¿ah? No, compro all time Compro otra vaina, pues Los tangos, chicos, los tangos, los tangos Dame tango, tango Tango, hermano, tango Listo, thank you Vamos chicos a ganar Dale, dale Me duele la gampi Seus contra el Tinker Más cabrón no puede ser vega Hermano, el Tinker es bueno, papi Si un buen Zeus Un buen Tinker le gana al Seus Y un buen Zeus le gana al Tinker Porque es así, simple, hermano El Dota se trata de las pigmen De buenos pigs, nada más No se trata de que Puta, seas cabrón No, hermano Acá usas tu habilidad, papi Si tú juegas bien el Zeus medio Y si juegas bien el El Braking medio Hard Carry, man Juegalo siempre bien Así de simple, man Acá el Dota no se trata de Que puta, que juegas Eres cabrón, no No, papi Acá tienes que jugar Tu mejor Air, man Y cómo te desenvuelves en el Dota Así de simple Nice Una Dos Ay, ay, ay Ay, ay Uy, se está loco Nice Ya ves Ya me llevé Ya vos acabo Te ha pelado, papi Uy, mira este War Ja Vamos, ese War Ese War Es medio De verdad que ese War Es horrible Nunca puedes poner un War Medio, güey Contra un Zeus Loco Que tiene en la cabeza El tipo Mira, así como está Ya le gana De pente en sticks, papi Si, si, acá lo puedo matar Mira, un golpe y lo mato acá No, no lo mato Uy, mira Se regaló Que burro, men Burro, causa Es un burro este pata No Uy, huevón Para matar con ese Shaman Pero no se sabe posicionar Acá lo mato, creo Miren como aguanta Ese pata Muere, mierda Ya lo maté Ya Estoy yendo arriba A ver si está No, 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 no Arriba, derecho Go, 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 go Vamo, vamo Vamo, vamo 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 A mi, ya ves A mi nada más me busca estos coches de Nice, bien jugado, bien jugado, bien jugado Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamo 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 Sebastián Hola papi, ¿cómo estás? Gracias por las 50 estrellas de la gasta Chamario Buenas noches, bebita, ¿cómo estás? Lango, vango, papi Levanta la mano, levanta la mano si nos quieres Dime que suya, estamos para saber que no es grabadazo Saludos papi, no grababa, hermano ¿Cómo se graba, papi? ¿Qué estás hablando, papi? Vamo Go, go ¡Baja, gente, peen, pues! ¡Pues! ¿Qué? Mejor farmeo, hasta que soy burro, mi termasivo. Qué bestia aún. Lo que juegan Tinker. ¡Voy, voy, voy! Lo que juegan Tinker de verdad son unos tontos estúpidos, de verdad. No saben jugar, men. Solo ponen terceros nada más. No ayudan para nada, tío. Es la verdad, men. No hacen nada más, papi. De verdad. Mira este Tinker. Mira ese... Mira ese heal. No hacen nada, papi. Solo mete tercero y se va. Me llega, de verdad. ¡Vamos, cabrón! Chicos, todo terrible, todo terrible, terrible, terrible. ¡Vamos, cabrón! Mira mi item, cómo demora. Te juro que... Te juro que... ¡Lo odio! Te juro que lo detesto, men. ¡Como lo odio, loco! Disculpen, chicos. Me excedí, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Pela, pela! Cinco segundos. Tinker. ¿Dónde el Tinker? ¡Men! ¿Van a pelear? Ya estamos peleando. ¡Van a pelear! Marrón, marrón Abajo, abajo chico, abajo Anthony Gabriel, gracias por las 100 estrellas Lagarto, Calle Amongo Qué triste, ¿acaso crees Que amo a alguien Me volví frío por culpa De esas bandidas cachorras Soroy, paga pato Carolina J Ponte mi corderito Nice Mira Oh my god Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Corre, corre, corre Glimmer Que tienes, soy cardíaco Loco, me dicen cardíaco Soy cardíaco, me sorry El LAN es loco Pero voy a ir a ese LAN center, papi No, no, no No, no No, no No, no 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 Qué vivo Bien jugado Bien jugado Ya, ahorita pongo, ahorita pongo, papi Da mucho tanto Oh, oh Zafo Oh my god Oh my god No tengo lagis Jaja Pendejos con mi causa, hijo Bien jugado, bien jugado El queso, el queso Dale queso, dale queso No tengo Go Go chico AAAAAA toleriento César Arevalo, gracias Por las cincuenta estrellas, lagarto El queso, úsalo thing, papi Peg 매 Es general, porque no mejor te vas a la Cabina Either de Wahgallo Único Land Center con sillas masajeadoras A la cabina Kakane, no, él dice que esa cabina cuando tú vas a alquilar tu PC te haces la c*** Por eso la han puesto Kakane, no pasa nada Mentira papi Tienes que pagarme loco, ¿qué quieres? Tinker, el Tinker Bien juega, bien juega chicos Mira Nice Auxilio Taca 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 Oye, llegaste a Reloc Ah, eso madre chicos Un saludo para todos los que están en mi stream, baby Somos mil personas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, chicos Eh, ya Eh, no se olviden que Voy a estar el día Vamos a compartir para mí un ratito, ¿eh? Voy a estar el día sábado, gente Voy a estar ¿Voy a esto? En una ruta de trin con Carlita, sume Y si la estamos jugando a Olas Eh Ahorita voy a comprar chicos Ya voy a comprarme mi Recon Time Eh, chicos El día Voy a estar El día Eh Acá está papi Ahí voy a estar El día sábado voy a estar En Los Olivos, gente Un LAN Center acá cerca Por mi casa Al frente de Covida En Avenida Túnez de Mayolo 1414, gente, ¿ya? Así que Eh, los espero a todos chicos Yo voy a ir a partir de las 5 de la tarde O 6 de la tarde Me quedaré hasta las 8, 9 Vamos a tomar unas chelas Y luego Oh, wow Gracias por el juego, papi Gracias por los espectadores Carl Juega Y Ahí nos vamos a machucando, gente Con mis amigas, gente Así que los espero, de verdad Ya saben, chicos, ¿ah? Ahí está, ahí está Los espero, gente Ahí lo voy a dejar el in, ¿ya? Eh Los espero en Los Olivos El día sábado, ¿ah? Los espero en Los Olivos Vayan, chiquis Vayan, baby Va a estar bonito Oh, pa' la foto Esperenme, pa' la foto Pa' la foto Espérenme, pa' la foto Oh, my God Chicos No se olviden de recomendarme, chicos Los voy a recomendar a todos, chicos Muchas gracias, baby Voy a mandar que te secuestren Vas a caer, cachudosor Cachudosor ¿Cómo estás, papi? ¿Qué tal? Chicos, voy a comprar un ultime ¿Ya me esperan? ¿Me pueden esperar? Ah, ok Acá hay Acá hay Acá hay su Ronaldo Acá hay Ronaldo Lo puedo chuparlo con agüita